La Biblia Este es el punto ideal que tenés en casa. A la noche se van a dar un chiquito a un besito. ¿Qué comienza? Esto es una parte. Esto es una quesita galletita. Estrigal. Variaba untada. Acompañada con que yo soy. La galleta Estrigal te acompaña en cada momento como hace más de 70 años. Dulce o salada. Para vos, para mí, para todos. Galleta Estrigal sabe más. Sabe mejor.